Mi Honduras, eres bella, tierra bendita de gente trabajadora, de cultura fascinante y la diversidad cultural de nuestro país nos hace diferentes. Acompáñanos a conocer un poco de nuestras etnias. Los grupos étnicos son sociedades de personas que forman parte de la importante cultura hondureña, ya que establecen un reconocimiento del pasado y presente de un país. Los Lencas son uno de los grupos mesoamericanos autóctonos que se establecieron desde tiempos precolombinos en algunas regiones de Honduras. En la actualidad, el grupo Lenca habita en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. Los Tolupanes, también conocidos como Sicanes, habitan la Montaña Nera Flor, en el departamento de Lloro. Su idioma oficial se llama Tol. Los Maya Chortiz, se encuentran en el departamento de Copán. La lengua se ha perdido. Su población en general se dedica a la agricultura. Para subsistir, siembran maíz, frijoles y caña, entre otros cultivos. Su dieta está basada en el maíz y los frijoles. Los Miskitos, son una mezcla de negro e indio. En la actualidad, la comunidad Miskita se puede observar en todo el departamento de Gracias a Dios. Utilizan los ríos como medio de comunicación y transporte. Los Pech, que en español significa gente. Esta etnia se encuentra en las zonas montañosas en los departamentos de Olancho y Colón, aunque también se pueden observar en Gracias a Dios. Los Tahuaca, lastimosamente este pueblo se encuentra casi en extinción. Se localiza en el interior de la mosquitia hondureña. Se les considera una cultura trilingüe, ya que manejan el Tahuaca, Miskito y el Español. Los Garífunas. Esta etnia se encuentra establecida en toda la costa del Atlántico. Hay varias comunidades importantes como Nueva Armenia, Zambokrik, Corozal, Triunfo de la Cruz, Río Esteban y Río Coco, entre otros, que alegran y llenan el corazón de nuestra cultura al ritmo de sus tambores. Las etnias son parte de la belleza integral de Honduras. Cada etnia tiene su particularidad. Es por eso que decimos que Honduras es un país multicultural y con diversidad de idiomas, tradiciones y costumbres. Somos orgullosamente un país cinco estrellas. Cultura activa. Viva nuestras fiestas patrias. Dirección ejecutiva de Cultura y Arte. Gobierno de la República.